Dicen que la sonrisa es el espejo del alma. Y lo cierto es que no hay nada más bonito que vivir compartiendo sonrisas, soltar carcajadas en buena compañía y capturar recuerdos de complicidad. Pero ponte a pensar, ¿cuánto hace que no ríes sin un porqué? ¿Cuándo fue la última vez que regalaste una sonrisa? Puede que ni te acuerdes, o puede que lo estés reviviendo y estés volviendo a sonreír ahora. Porque eso es lo que queremos en Dentime. Recordarte cada uno de los momentos en los que no te podías quitar esa sonrisa de la cara y aquellos en los que te cansaste de tanto reír. Porque nuestra ilusión es tu sonrisa. Ahora también podríamos recordarte lo profesional que es nuestro equipo, la eficacia con la que trabajamos, los avances de ortodoncia obtenidos en nuestra clínica o cómo reducimos la complejidad de todos los tratamientos por contar con los últimos avances en odontología. También podríamos decirte que Dentime dispone del mejor sistema de implantes y retención gracias al sistema de implantes de alta gama que al trabajar sobre el tejido blando, proporciona una mayor resistencia al desgaste óseo y aumenta la simplicidad del tratamiento. Una unión fiable y duradera avalada por más de 9 millones de implantes ya realizados con este método y sin ningún fracaso en los últimos 10 años. Pero la verdad es que lo que a nosotros nos interesa es conocer el motivo de tu sonrisa o qué te la quita. ¿Cuándo fue la última vez que reíste sin parar y por qué ya no lo haces? ¿Qué te ha pasado hoy? ¿Qué has llegado demasiado seria a vernos? Y a Martín, que llega del colegio tan feliz como siempre, para ver a nuestro equipo de odontopediatría. Buscamos tu confianza y tu cercanía. Queremos que nos conozcas, pero sobre todo queremos conocerte a ti. Porque en Dentime tú eres lo que importa. Tú, tu familia y los miles de motivos por los que os levantáis sonriendo cada día. Queremos renovar vuestra ilusión y vuestra imagen. Detrás de cada sonrisa se esconden miles de historias, de recuerdos, de emociones. Y queremos que lo compartas con nosotros, cada una de las personas de nuestro equipo que, como tú, bien esconden momentos detrás de sus sonrisas. Porque no olvides que nuestra ilusión es tu sonrisa. Dentimet, tu clínica dental de San Joan desde 2007.